Para nosotros como Teatro Bio Bio es sumamente importante poder trabajar de manera colaborativa y sin duda que la experiencia que tiene la Corcubec, la tradición, se une hoy día con nuestra visión más contemporánea para poder realizar en conjunto esta maravillosa opción. La calidad del elenco, sin duda, y la propuesta que además revisiona la clásica Madame Butterfly, buscando en un sentido más contemporáneo desde el punto de vista del género, va a permitir que el público acceda a una ópera en una sala donde no la ha visto nunca antes, es la primera vez que vamos a tener ópera en nuestro teatro y sin duda que la experiencia va a ser maravillosa. Es una ópera muy importante, la Butterfly, porque es el capolaboro de Cuccini. Cuccini es el compositor de las mujeres, el compositor guerrista de las mujeres. Y Butterfly es una ópera que para dos horas habla del mundo interior de una mujer, es de una joven mujer como Chocho Sani. Sin duda alguna es una ópera que marca hitos por muchas razones. De parte hay una música que, bueno, de un compositor que sabe muy bien trabajar los estados anímicos, que es una música que te va todo el tiempo llevando a diferentes sensaciones. Decir la importancia mundial solamente de esta, digamos, es difícil porque tiene que ver con un conjunto de otras muchas cosas más. Pero sí te puedo decir que es una ópera que realmente tiene un argumento que en mi caso lo tomé y lo reviví, digamos, reevalué, teniendo en cuenta el contexto actual desde la visión de nuestros tiempos. Yo busqué en cada personaje, y es eso lo que estamos trabajando, una conexión con algún personaje de la sociedad actual. Y en base a eso, más allá de situarlo en un año específico, sin duda alguna la visión de los personajes sí es actual. Un poco eso es lo que yo he trabajado en esta ópera. Y la escenografía va a ir apoyando, ¿no es cierto?, estos estados anímicos básicamente de Butterfly.